... Estamos llegando a Avenida Directorio 915. En el sexto piso de este edificio habría vivido durante más de un año Valeria Cintia Aguirre, una de las principales implicadas en el robo al Banco Provincia de Belgrano. Estamos tocando el sexto C, en donde ella habría vivido durante más de un año. Nadie nos está contestando. Vamos a tratar de hablar con alguno de los vecinos. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Somos de Documentos América, de América Noticias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te podría hacer una consulta? Es con respecto al departamento sexto C. ¿Qué tiene? No, quería saber si conocías a la vecina, porque ha... Nadie. Vos sabés que estuvieron trabajando un montón de tiempo y ahora me pareció extraño que no haya nadie. ¿Vos conocías a la chica que era vecina de ahí? No. ¿Nunca la viste? Nunca la vi. ¿Pero sí conociste, o sea... Los obreros que trabajaban. ¿En febrero? ¿Y cuándo fue la última vez que viste movimiento ahí? Antes de la fiesta, para la fiesta. ¿Y después de las fiestas, nunca más? Nunca más. ¿Vos sabías, entraba mucha gente, poca gente? Sí, había varios obreros trabajando. ¿Vos veías obreros? Sí, gente que trabajaba. ¿Y había ruidos? Sí. ¿Después de las fiestas no apareció nadie más? Nadie más. ¿Y solo viste obreros? Sí, nadie más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque aparentemente una de las implicadas en el robo del Banco Provincia de Belgrano habría vivido en el sexto C. Ah, la verdad que nunca había una mujer. ¿Pero sí obreros, gente con máquinas, con cosas? Sí, 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 sí. Con pulidoras, sí. ¿Con qué? Con pulidoras, ¿viste? Para el piso de madera. Ajá. Para eso. Pero nunca había una mujer. Nunca una mujer. ¿Y viste, muchos hombres eran? Sí, bastante. Pero viste, bien obreros, así, gente joven y, no sé yo, así equipada como familia. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? No, de nada. Hasta luego. Esto tenía para decir los vecinos de Avenida Directorio 915. Aquí, en este edificio, supuestamente, habría vivido durante más de un año, Valeria Cintia Aguirre, una de las acusadas del robo del Banco Provincia de Belgrano. Bueno, extraño, ¿no? Ahí estaba el trabajo de Luisa Barbosa, nuestra compañera, buscando, siguiendo los rastros, por lo menos de la información que hay en este contrato de locación. Gracias.